¡You picked the wrong house, fool! ¡Ey! ¡Ey! Grand Theft Auto O GTA Y este GTA San Andreas Fue un juego que Marcó mi infancia Fue el primero No, el primer juego GTA que compré fue el GTA 3, creo Y después jugué Liberty City Y luego pues el GTA 4 El del Gaitoni El Lost and Dabnet Y luego GTA 5, pero en especial Este juego, todos los juegos los crucé Menos este, este juego nunca Nunca lo pasé, nunca pude jugar Sus misiones, jugaban más hasta las 10 Hasta donde el carro El carro hacía lo Raider Y luego ya podías arreglar carros Ya podías hacer varias cosas Y con eso siempre hasta ahí Y siempre usé trucos O sea, en este juego siempre Siempre me gustó usar trucos Ahorita vamos a jugar lo que es con un control Porque estos juegos yo acostumbré Los jugaba en el Playstation 2 hace años Y ahorita pues vamos a No se va a ver ni vergas ahí Ahí está Pero vamos a A poner un truco De las armas Porque sin armas no hacen nada en este juego Vamos a poner el pack 1 L X G Y W Y L Truco activado Ok, con eso lo hacemos Ahora sí Vámonos Ya acomodo la cámara Vamos a hacer la primera misión Ya no me acuerdo como eran aquí los controles Aquí no es como el GTA 5 Si muchos no Porque bueno No creo que niños del 2000 Que el 2005 Por arriba Ya no lo hagan No Yo creo que ya no No saben que es O los de barrio a lo mejor Cállate Bueno, vamos a Aquí no había De que te guiaba el camino Aquí tienes que ir Tú hasta Afrontabas la letra Me imagino que Todos saben Qué onda con esto Pero Menos mames Mira, tenía años Sin jugar este juego Mira qué gráficos tan horribles La primera misión Obviamente Es sin recorral ¿Y cómo se llama? Ándale Camina Aquí está el marcador Aquí voy a estar acá Este juego me gustaba demasiado Porque Este El mono corre raja madre Ay, qué feo la verga No me acuerdo Desde ese tiempo Cuando los Playstation 2 Era la mamada Mirabas el mono Y Ah, su pinche madre Mira, ahora parece Un cartón Armado Mira, las manos Mira, ni los dedos Despegan Oh, Dios Stop it Amigos, tengo un problema Con los modificios Que pronto hago un video Ojalá Ojalá Y Y se pueda Pero Chequen el juego Yo creo que miren Las cinemáticas Siempre todo Atrasamos Nos de volada Lo que quería era Me emocionaba jugar Robar carros Se supone que ¿Qué pasa? ¿Se le va la Se le muere la mamá? ¿Se le va la vieja? ¿O qué onda? ¿Te he elegido la casa equivocada? Ay, ay, ay Big Smoke Es mí Call Chill, chill Big Smoke CJ CJ ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! Ey, baby ¿Estás bien, hombre? No, hombre Es mi mamá ¿Sabes? Es su mamá Ey, no sé por qué Esto tiene que suceder Pero te prometo No, no, mami Tiene la novia Esa es la novia, ¿no? Después de años Sé que esa es la novia Esa es la novia Vámonos, puta La madre de Mirana Sí, eso es genial Nice car, Smoke You know me It's not cut Esa es la novia ¿Se le parece? ¿Se le parece? ¿Se le parece? ¿Se le parece? Squit I've missed you these five years, man They're gonna be real happy to see Hey, what's up, y'all Look who I found hanging around Carl, hey Good to see you Yo me acuerdo que eso se miraba con Cayette I can't believe she gone, man Ya, vamonos a la verga Lo que si nunca se me va a olvidar, amigos Es la ciudad Todas me las había de memoria Cuando tenía el juego Ballers Drive-by Incoming Oh, mother-f*** My car We gotta get back to the hood, man It's too crazy around here Grab a bike and pedal If you ain't forgotten that Follow my lead Vámonos a la verga Sigue a este p*** Yeah, I'm just killing time here Oh Take your back to something, huh, CJ? Yeah Things has changed around here CJ, watch your background here, man How I get so bad I thought this was family's turf Diva? Y ver a una riata para jugar este juego en el PS2 Yeah, it's triple drive, family We don't roll with them no more Pfff Pff 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 Vete a la verga para allá, güey. Me acuerdo que esos vatos que estaban ahí de gorro negro siempre les acabo chingos de lana. No, 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 no. No, 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 no. Mierda, mierda. ¿Qué me acuerdo con Arpeggio en 2, el can de dando vueltas sin levantar la bici? ¿Qué me acuerdo con Arpeggio en 2, el can de vueltas sin levantar la bici? ¿Qué me acuerdo con Arpeggio en 2, el can de vueltas sin levantar la bici? ¿Qué me acuerdo con Arpeggio en 2, el can de vueltas sin levantar la bici? ¿Qué me acuerdo con Arpeggio en 2, el can de vueltas sin levantar la bici? ¿Qué me acuerdo con Arpeggio en 2, el can de vueltas sin levantar la bici? ¿Qué me acuerdo con Arpeggio en 2, el can de vueltas sin levantar la bici? Arpeggio en 2, el can de vueltas sin levantar la bici?